Pero creo que debemos de reconocer, como reconoce la gente de la cañada del Simón Bolívar, donde se están invirtiendo más de 10 millones de pesos y que ya ahora con esta agua ellos pudieron ver la mejoría con el trabajo que se ha hecho y que asumimos el compromiso ante ellos de antes de diciembre entregarles toda la cañada saneada. Pero esa es una responsabilidad que es directamente dinámica. La alcalde ante el drama que ellos vivían, lo asumió de manera directa con los recursos del ayuntamiento. Por lo que yo creo que este es un derecho que las comunidades tienen que expresarse y exigir. Pero ante la institución que están y ante quien la dirigen, creo que el método debe de ser otro. No tenemos ni que alarmarnos, ni que subir la voz, ni que protestar, porque ahí hay un hombre que es democrático y que ha demostrado que escucha a las comunidades de San Cristóbal. Y yo los invito a que de manera organizada, aquí no hay que hacer huya, porque ese tipo de huya que se estaba haciendo aquí es para quien no le abre la puerta de la institución a los comunitarios. Y aquí hace tres años que se está yendo a todas las comunidades a llevarle el presupuesto participativo a los comunitarios. Ustedes lo saben. Por lo que estoy reconociendo que ustedes tienen el derecho a hacerlo, pero que la institución que está no es necesario. Simplemente sacar cinco o seis, como lo han dicho antes, pero sin este tipo de manifestación, y entrar... Ustedes lo quieren como no viniera. Cometí, señor. Cometí. Cinco o seis y entrar, conversar con la carta del municipio que lo han puesto aquí. Pero les pido, les pido que la persona a la que ustedes quieren ver, como todos aquí lo reconocen, los que no tienen un interés particular, saben que si va, eso va a escuchar. Por lo que yo invito a los líderes que están aquí, yo me comprometo, sacan una comisión de manera organizada, porque protesta hay que hacerle al que no abre las puertas de la institución, protesta hay que hacerle al que no vaya a la comisión de la institución. Pero si una pensión es abierta, es democrática y escucha, nosotros lo tenemos que hacer de huya. En un mitin hay más gente que va. Entonces, entonces, príncipe, príncipe. La cañada que queremos, usted me está yendo a mi casa. La cañada. La cañada. El burro de la cañada. El burro de la cañada. No porque yo lo pienso, ¿de qué? Así que muchas gracias. Vamos a ver, que está acá, ya que está acá, ya que la mía no se le ocurra. Cuando va a ser la gente. Pero a partir de hoy para adelante, si no se lo escucha, estamos en esta juición. No, permiso, no, permiso, no, dime, no escuche, escuche usted, lo escuche, escuche usted, nosotros somos todos de la la pie, sufrimos todo, esa, 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 permiso, hace, permiso, hace cuatro años, hace cuatro años, hace cuatro años, el señor alcalde, no lo sabe, el estado de la la pie, ael es, fue, él fue, él fui, entonces, permiso, upon, permiso, pero no, permiso, escuche, escuche usted, no, no, perdón, no, yo estoy, no, no, me interrumpa que no le interrumpa, no es, señor, no me interrumpa. Vamos a hablar, vamos a hablar, era la democracia, la mayoría se impondra, la minoría, va a ser. ¿Quién me ha dicho otra vez? ¿Qué hizo Periclo? Periclo dijo, en Atena, bajo las piernas ahora, dijo, en la democracia, la mayoría se impondrá y la minoría debe hacer. No es un empleo de Oliver, lo escuchamos, ahora escuchen a usted, a usted, sino a nosotros, porque somos un equipo, que estamos luchando por una causa, somos nosotros, a diferencia de ustedes, que somos nosotros, nosotros somos nosotros, y queremos la solución para nuestra. Porque somos nosotros los que estamos afectando. De que cada vez que llueve, no sabemos para dónde comer. Si tenemos vehículos, tenemos que movernos, no nos podemos movilizar, no podemos estar, si pasa alguna, alguna eventualidad, no lo podemos hacer, porque las calles nos arrojan de agua. Ese es el problema, ustedes lo saben, porque hace cuatro años, ustedes fueron a buscar los locos y fueron allá. Hace cuatro años que corrieron casa por casa, los huevos de la banqueta, usted acompañando al alcalde, y allá él nos vio la cara, ¿por qué no nos la va a jugar? Permiso. Y si no, no, exacto, lo escuché, pongo el pie, porque me pido que me escucho. Solamente les pido, les pido que me escuchen. Nosotros le sabemos la cara al señor, porque votamos por él mucho. Entonces, que nos dé la cara a nosotros. Nosotros no queremos ningún representante. Cuando tú lo vas a dar por él, no lo vas a dar por usted, fue por él. En la cara alcalde, es el que es usted. Y no es que no lo vas a dar por usted. Y no es que es nuestro derecho. Como ciudadana de aquí en el sector, es el suelo de él. Ahora bien, hemos tenido, y ese problema, ni siquiera ustedes, compañeras, ese problema, ni siquiera tendríamos que venir, ni comisión, ni nada, porque él es tan grande. No, muy bien. Él es tan grande. Oye, queremos saludos, no mareos, porque ya estamos. ¿Cómo es? ¿Cómo me gustó ese? No hay voto sin el muro. No hay voto. No hay voto sin el muro. 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 Ya tienen la comisión. Ya la tienen. La comisión. Yo también voy a la gente. Con eso, señor. Todos los niños. Todos los niños. Todos los niños. Trabajando. Se va a todos los deportes. Ahora vamos. Vamos, no hay votos,